Comienza The Players, el llamado Quinto Major y para muchos, uno de los mejores torneos del mundo. Un recorrido increíble, el TPC Showgrass de Florida es uno de los campos más espectaculares del PGA Tour y su sede. El mejor ejemplo, el Hoyo 17, la isla. Los mejores jugadores del mundo pelean por uno de los títulos más prestigiosos. Nicklaus, Tiger, Mickelson y Sergio García son algunos de los que ya han alcanzado la gloria en The Players. Jason Day es este año el defensor del título. En juego una de las bolsas más grandes del circuito, superior incluso a la de algunos majors. En esta edición se repartirán 10 millones y medio de dólares, 1.890.000 para el ganador. Tres españoles lucharán por conseguirlo. Sergio García, el debutante, John Ram y Rafa Cabrera Bello. Desde su creación en 1974 en The Players hemos visto algunos de los mejores golpes. Aunque los protagonistas no son siempre los golfistas. Y los hay tan aficionados al Players que vuelven cada año. Comienza The Players y nadie se lo quiere perder. ¡Gracias!